Cocinera Fantasma Bombera Sky Policía Soy de vaquero Soy de pirata Estos han sido algunos de los disfraces elegidos por los alumnos del segundo ciclo de educación infantil... ...para la gran fiesta de carnaval organizada en Eurocolegio Casby... ...sin embargo, superhéroes, princesas y como no, los relacionados con Star Wars... ...volvieron a ser los más queridos... ...The Hulk Superman Espíritu Frozen The My Baby De Soldado Imperial Soy disfrazada de Elsa Una fiesta que sirvió para muchas más cosas que para pasarlo bien Los pequeños de infantil suelen venir disfrazados de casa con su disfraz favorito... ...celebramos una fiesta a lo largo del día... ...que concluimos por la tarde en el polideportivo... ...poniendo música, bailando, haciendo concursos, juegos y donde se lo pasan en grande... ...la verdad es que es un día de fiesta pero también un día muy educativo... ...porque aprendemos a ver cómo los niños se identifican con sus personajes... ...cómo saben, bueno pues cambiar, cambiar su forma de ser... ...únicamente porque llevan un disfraz y ahí les vemos disfrutar... ...que es lo más importante... ...y luego el entierro de la sardina, que es como terminamos el carnaval... ...en primer ciclo de educación infantil, por su parte, prefirieron celebrar el carnaval... ...en sus propias aulas... ...los de un año lo hicieron semejando notas musicales... ...la selección de disfraces para los de dos años fue más variada... A ver Noa, ¿de qué vas disfrazada? De lobo. ¿De lobo? Sí. De la abeja maya. De abeja maya. ¿Enrique? ¿De qué vas disfrazado? Aluga. ¿De tortuga niña? Sí. ¿Y Salma? Sí. De princesa Sofía. De princesa Sofía. Venga, ¿tú de qué vas disfrazada? De bruja. ¿De bruja? Sí. ¿Y Josira? De abeja maya. De abeja maya. De abeja maya. De abeja maya. Lo pasaron en grande. Even though the one and two year olds didn't get to go to the gym with the older children, they got to dress up and party and have fun and sing and dance here and it was great, it was fantastic.